Va paralelo a casi los años que estamos residiendo aquí en la costa con Abel Acevedo y bueno, como toda temporada nueva, con las expectativas y también la emoción de ver que el formato, que ya es un formato y no hay muchas variantes, pero siempre uno desea y aspira que haya algo nuevo, aires nuevos, voces nuevas para escuchar y para compartir. ¿Y este primer encuentro, qué será lo que proponen? Proponemos, como hace ya varios años, que el mes de abril se lo dedicamos a la Causa Malvinas. Queremos que desde este espacio también poder sumarnos a esta voz, a ser cada vez más visible la Causa Malvinas, el reclamo, el reconocimiento, el homenaje a los veteranos y familiares, a los héroes que combatieron. Entonces, bueno, siempre buscamos a alguien que hable o que esté relacionado con la Causa Malvinas y en esta oportunidad hemos invitado a María Isnes Mato, que ella tiene la particularidad de haber unido a Nado el Estrecho San Carlos. Esto fue en el año 2008, en un proyecto que se denominó Proyecto Malvinas, Nadar por la Paz, y bueno, en realidad es mucho más amplio también su experiencia y su trabajo, por así decirlo, en esto de nadar en aguas abiertas, pero vamos a hacer foco en este proyecto para luego seguramente que ella nos cuente cómo fue esta actividad y cómo es, porque ella sigue nadando. Cuando llegó a Malvinas ya hacía 12 años, de alguna manera el Proyecto Malvinas fue la culminación de un trabajo de 12 años. Siempre con esta idea de que hay que invitar a alguien que también sea inspirador y que o que lleve la voz cantante o que haga visibilizar un tema con su disciplina y bueno, no solamente compartir la experiencia en este caso de María Inés, sino bueno, realmente seguir poniendo el foco en el tema Malvinas y bueno, tan reciente que la ONU ha fallado a favor de que la Plataforma Submarina de la Argentina ha crecido un 35%, así que bueno, estamos como muy en tema. Y sí, es un tema que ha abierto a todo público, como siempre decimos, libre y gratuito, pero que este año y en esta charla hacemos hincapié, ayer nos comunicamos con el profesorado de Santa Teresita de Educación Física, por esto de inspirador y a ver cómo en este caso una actividad así puede ser referente para los jóvenes que van a hacer deporte y bueno, hacemos hincapié en los jóvenes para que nos visiten. Este sábado 16 de abril a las 19 horas, aquí en la Casa Taller de las Gardenas 673, en Costa del Este, y juntos iniciar esta décima temporada con un año particular en muchos aspectos, pero bueno, que esperemos que sea tan intenso como los anteriores.